La Viña Santa Rita Vamos a abrir las puertas de Viña Santa Rita Como solíamos hacerlo desde el año 2017 hasta el año 2019 Lo realizamos, paramos por producto de la pandemia Y esta se fue convirtiendo en una de las fiestas del patrimonio más importante que había Donde Viña Santa Rita abría sus puertas a la comunidad Con tour gratuitos, con actividades, con show, actividades para niños Comida, food trucks, el Museo Andino por su lado también Hacía sus propias actividades Y ahora lo vamos a repetir Obviamente hay un factor extra en esta nueva versión Que es la contingencia sanitaria Es por eso que invitamos a todos los vecinos, a toda la comunidad A venir Pero a inscribirse en un link Que estamos difundiendo por nuestras redes sociales Y además ustedes me imagino que también lo difundirán En nuestra página también se puede encontrar ese link Hay en foto limitado Y solo personas con pase de movilidad activos pueden venir En cuanto a las actividades vamos a tener tour gratuitos Este año vamos a hacer un tour por el parque Con muy muy buenos precios y buenos vinos Así que esa no se la pierdan También habrán actividades para niños Exhibición de coches Estarán los artesanos Habrán más de 20 artesanos en una feria Algunos tour guiados perdón Más algunos shows folclóricos también tendremos Así que una fiesta para que vengan en familia Para que lo pasemos bien Y siempre con autocuidado ¿Cierto? Para seguir contribuyendo a que la pandemia se termine Los esperamos el día domingo en Santa Rita Estaremos muy muy contentos de volver a retomar esta fiesta tan importante También estuvimos conversando con algunos vecinos de la comuna de Buin Y también visitantes de la viña Santa Rita Que nos cuentan un poco sobre estas maravillas ¿Qué les parece este lugar? Y por qué los vecinos de la comuna deben venir también Hoy hermoso el lugar La verdad que no había tenido la oportunidad de venir Estamos en un paseo del jardín de mi hija Así que lo encontré espectacular Ojalá venir con un día más bonito Sí, porque ahí uno puede apreciar más el paisaje La fauna nativa La verdad que hemos visto unos pajaritos Que no habíamos visto en otras ocasiones Increíble Es la tercera vez que vengo Así que es maravilloso Buen espacio y la disponibilidad que tienen Del museo La conservación que tiene Bueno, es fantástico La verdad es que acá no lo he hecho nunca Pero sí es entretenido Siempre es entretenido Así que es una visita que tengo pendiente De hacer acá Bueno, la verdad Entrando a la viña ya es hermoso, precioso Nos tocó un día Un tanto nublado Pero excelente El mío Súper, súper lindo Hasta lo que llevamos por el momento Nosotros llevamos como familia Viviendo acá en Buin Tres años Y primera vez que nosotros Si bien es cierto Conocíamos el nombre Viña Santa Rita Nunca habíamos tenido la oportunidad de venir Pero me parece excelente Que se abra la comunidad Y que se dé más información Sobre el tema Ya lo saben vecinos La invitación ya está hecha Y tú puedes ser parte de ella Si es que logras por supuesto Uno de estos cupos El aforo se ha limitado Debido a lo que ha sido la pandemia Y van a ver varias modificaciones Pero lo importante es poder venir Disfrutar de estos panoramas gratuitos De estas actividades Del Museo Andino Y de todo lo que es la gastronomía Que también tienen acá En Viña Santa Rita Así que te invitamos por supuesto A ser parte de esta gran actividad